A todas y a todos, en España ya buenas tardes, son allí las 18 horas. Yo soy Inés Ortega Márquez, voy a ser la moderadora de este encuentro y en primer lugar deseo saludar y agradecer por supuesto a los organizadores, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación por la Democracia. Por supuesto a los ponentes por su presencia y por haber aceptado esta invitación. A los participantes que nos acompañan y escuchan, los cuales pueden formular sus preguntas por supuesto en el chat para ser contestadas por nuestros ponentes. Quiero agradecer igualmente a los organizadores por la deferencia de invitarme como moderadora en mi calidad de presidenta de la Corporación de Españoles Progresistas, Núcleo del Peso en Chile, a cuya directiva desde luego saludo también desde aquí que están todos atentos a este coloquio. El importante tema que nos convoca hoy gira en torno a las políticas públicas en materia de diversidad sexual en periodo de pandemia y pospandemia. Están con nosotros para reflexionar sobre ello cuatro expertos y expertas. Nuestros invitados representan tanto a movimientos sociales como a instituciones consolidadas, reflejando así la diversidad de nuestra sociedad en este tema transversal. Les voy a ir presentando. Ellos son, en primer lugar, Mónica Silvana González González, eurodiputada, secretaria federal de Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE. Hola Mónica, bienvenida. Ahí te vemos. A continuación, nombro a Luis Larraín. Es ingeniero, máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Fue fundador, cofundador y expresidente de la Fundación Iguales. Bienvenido Luis, por donde estás. Acá, muchas gracias Inés por la invitación. Encantada de tenerte aquí. A continuación, otro español, Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, por aceptar. Y por último, Érica Montecinos, periodista, conocidísima aquí en Chile, por su actividad en pro de los colectivos lésbicos. Directora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. ¿Cómo estás? Érica, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y la presentación también, Inés. Gracias por aceptar y estar con nosotros. Bueno, hechas las presentaciones y antes de darles la palabra, permítanme una brevísima introducción para centrar el tema. Los derechos de la diversidad sexual y por consiguiente las políticas públicas al respecto son desde luego relativamente recientes en el mundo. A modo de ejemplo, diría que en 1990 se elimina en Chile la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Han pasado de esto apenas 30 años. La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual se ha enmarcado siempre en el contexto de la reivindicación de las libertades y los derechos civiles. Los avances han sido mayoritariamente producto del esfuerzo de políticas progresistas enmarcadas en tendencias socialdemócratas. En España, recuerdo que fue el primer gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, 2004-2008, quien lideró este impulso. En ese sentido, quiero aprovechar hoy esta oportunidad para reconocer y homenajear al destacado liderazgo de un ícono en la lucha por los derechos del movimiento LGBTI, Pedro Cerolo, dirigente del PSOE. Aunque él nació en Venezuela por el exilio de su familia durante la dictadura franquista, Pedro era de las Islas Canarias. Yo soy canaria también. Tuve la ocasión de departir y celebrar con Cerolo, con ocasión del Congreso Extraordinario del PSOE del 2014 en Madrid, en el que Pedro Sánchez, hoy nuestro presidente, fue elegido secretario general. Y también Pedro Cerolo volvió a ser nombrado, en aquella ocasión, secretario general de Movimientos Sociales del PSOE. Apenas un año después, Pedro nos dejó. De su legado de lucha y logros en el paisaje de la diversidad, su pensamiento y su visión de los derechos de las personas, estoy segura nos hablará con conocimiento profundo el director de su fundación, que está hoy con nosotros. Nombrando unos hitos, quiero decir que, o recordar, que el matrimonio entre personas del mismo sexo se aprobó en España el 30 de junio de 2005, hace 15 años. En Chile, cabe señalar que es justamente hace unos 15 años, a partir del gobierno de Ricardo Lagos, que los temas de diversidad comienzan a ser abordados y a tener una recepción legal. Así es Piñera quien promulga en su primer gobierno la ley Zamudio de 2012, sobre discriminación arbitraria, cuyo trámite databa de 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, como decía. Por su lado, Michel Bachelet, en su segundo mandato sobre el 2017, promulgó la ley de unión civil para personas del mismo sexo y presentó la ley de identidad de género, que fue promulgada posteriormente por Piñera II en diciembre de 2018. Hitos todos ellos sobre los que algunos de los aquí presentes, por Chile, participaron. El recambio político reciente no me parece haber avanzado legislativamente, de modo significativo al menos, en este terreno. Hoy en día, la sorpresiva evolución del COVID-19 y la pandemia ha trastocado sin duda nuestra vida cotidiana, nuestra economía, nuestras prioridades políticas, asumiendo rápidamente nuevos modos de relacionarnos, como trabajar en casa o el modo virtual en el que nos hemos convocado hoy, con repercusiones necesarias, aparentemente, en nuestras libertades individuales a través de decretos de estados de alarma que incluyen toque de queda, restricción de movimientos, confinamientos, etc. Al tiempo, miramos hacia un horizonte post-pandemia lleno de incertezas e interrogantes sobre cómo esta situación actual afectará el desarrollo de nuestra sociedad, nuestros hábitos, nuestros modos de relacionarnos. ¿Cuáles serán las prioridades en nuestras políticas públicas? ¿Vamos a seguir dándole importancia a la libertad y sus derechos? ¿Han sido considerados los derechos de la diversidad sexual en estos escenarios? Es por eso que tiene relevancia este encuentro organizado por la Fundación por la Democracia y la Fundación Pablo Iglesias para poder reflexionar sobre la diversidad sexual y sus políticas públicas en y post-pandemia. Y ya sin más, paso a dar la palabra a ustedes, los protagonistas de este foro, a quienes con el trasfondo de las interrogantes anteriores quisiera plantear una pregunta de apoyo. Siéntanse, sin embargo, por favor, con la libertad de enfatizar absolutamente en aquellos puntos que más les interese destacar a cada uno de ustedes. Cada ponente difondrá de seis a siete minutos de tiempo para exponernos su punto de vista sobre la materia. Posteriormente, responderemos a las preguntas de los asistentes, tras lo cual cada ponente volverá a tener tres o cuatro minutos para completar y cerrar sus reflexiones. Quisiera, primeramente, entonces, invitar a la eurodiputada y secretaria federal de Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana González González. Mónica, por favor, en cuanto a Europa, continente tan afectado por la pandemia, ¿podrías hablarnos, por favor, de cómo repercute este hecho en la agenda europea y si tendrán espacio en la agenda legislativa próxima los temas pendientes sobre diversidad sexual? Y si te quedan unos minutos en lo concerniente a España, quisiéramos escuchar si ha habido alguna política específica hacia los colectivos LGTBI en medio de la pandemia o de promulgación prevista en el corto plazo post-pandemia que pueda servirnos de referencia en los países que miramos a España. Adelante, por favor, Mónica. ¿Por qué tengo yo a este señor? ¿Sí, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, primeramente muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias a la Fundación Pablo Iglesia por organizar un ciclo de debates como esto, adaptándonos a los medios online en los que ya nos vamos acostumbrando a trabajar. Muchas gracias tanto a la Fundación que organiza, la Fundación Democracia, pero también un especial saludo a la Fundación Pedro Cerolo, que de alguna forma todos los que estamos en estas tareas seguimos su legado o al menos intentamos hacerlo. Lamentablemente el COVID, que es lo que nos toca hoy hablar, o al menos la pregunta que me dice, ¿cómo entendemos que afecta al COVID en las libertades sexuales y la identidad de género en el ámbito europeo? Sí decirles que efectivamente el COVID nos atravesó a todo. Yo tenía previsto estar en Chile los días previos a que se declarase la pandemia. Formo parte como una visita de la delegación de las relaciones con Chile, por lo tanto no conozco el país, tengo muy buenas relaciones, pero no lo conozco, y la pandemia se ha llevado por delante la reunión de la delegación que tenía previsto en Santiago de Chile. Cosa que espero volver y espero poder encontrarnos físicamente y colaborar en estos temas también. Bueno, yo quiero decir primeramente que efectivamente considero, o al menos desde los grupos de LGTBI en los que trabajamos, tanto como el de ARDI, que es la de diferentes racismo, sinopobia y todas las otras lacras, formo parte de estos dos intergrupos, entendemos que durante el confinamiento y la pandemia efectivamente hubo más discriminación y más violencia, lamentablemente, hacia el colectivo LGTBI. Hay varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, que denuncia justamente casos concretos de abusos de poder en algún momento por parte de ciertas fuerzas de seguridad, pero también está denunciando, por ejemplo, en el caso europeo, los hostigamientos a la activista como Elisieta Polacki, una activista polaca que está siendo perseguida en Polonia por todo su activismo. Efectivamente, el COVID vino quizás a poner una foto sobre los problemas que ya existían antes, y que vino a entudecer, por ejemplo, en muchos países como Colombia o Panamá, se establecieron vías específicas cuando se fueron tomando las diferentes medidas de conteneamiento para salir diferente a los hombres que a las mujeres, cosa que ponía, si se quiere, mucho más en riesgo, mucho más en peligro a las personas transexuales que eran identificadas por el nombre que figuraba en su DNI, por lo tanto, sí que sujetas a multas y sujetas no solamente a agresiones, sino también a persecuciones y a multas. Las restricciones médicas, por ejemplo, en todo aquello que no sea el COVID se fueron paralizando, los sistemas de tratamiento hormonal, los sistemas de reasignación quedaron totalmente en el limbo. Esto no quiero decir que sean solamente casos que pasaron fuera de la Unión Europea, también dentro de la Unión Europea, y me parece que efectivamente vino a encrudecer. Afortunadamente, en la Unión Europea tenemos una comisaria muy comprometida, Elena Dali, la comisaria de Igualdad, que fue una de las que hizo posible una gran política, que hizo posible en Malta, que se goce de una ley de matrimonio igualitario en un país tan conservador, en un Estados Unidos tan conservador, en una sociedad tan conservadora como la Malteza. Por eso, no todo es negativo, lo que quiero decir, sino que también creo que hay esperanza de que algo se pueda mover. Pero sí tenemos dos casos que son muy sangrantes en la Unión Europea, como es el caso de Polonia y de Hungría. Y ahí sí que, más allá de todas las denuncias y de toda la visibilización negativa que se está haciendo hacia los gobiernos de Víctor Orbán, considero que debemos ser más ejecutivos dentro de las instituciones europeas y aplicar cuanto antes el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento que relaciona directamente con el beneficio, la absorción de fondos de desarrollo regional y toda la política de cohesión de la Unión Europea. Por lo tanto, sí que me parece que debemos ser mucho más rápido en poder vincular con este famoso artículo 7 del Tratado de Funcionamiento. Por lo que veo exactamente en el mapa de Latinoamérica, es verdad que se han hecho muchísimos avances, muchos avances que vinieron impulsados por, como bien lo decía Inés, uno de los mayores activistas, ícono, no solamente de los movimientos sociales, sino, por supuesto, de nuestro partido, del PSOE, como es la figura de Pedro Cerolo, tanto todo el activismo LGTBI argentino, yo soy argentina de origen, como ustedes saben, vino de la mano de Pedro, y entiendo que también aquella ley que la presentó la presidencia bachelera en el año 20, también vino de la mano de Pedro Cerolo, pero creo que justamente debemos dar un paso más, y que este mapa que se dibuja en Latinoamérica, donde todavía es verdad que está bastante avanzado, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, pero todavía hay países en los que no está, y entre los que no está, obviamente, está Chile, en que se goza de una unión civil, pero que no existe la ley del matrimonio, por lo tanto, creo que el movimiento feminista debe ir de la mano del movimiento LGTBI, no romper ningún lazo, creo que estamos en Europa, y desde todos conocidos, en España en concreto, en un debate abierto sobre el movimiento feminista, sobre algunos sectores del movimiento feminista, y creo que debemos ir de la mano, porque el desafío es grande, el desafío es grande dentro de la unión, como digo, con algunos países que no entienden que la Europa que vivimos, la Europa del futuro, es una Europa cada vez más diversa, no solamente en identidad sexual, en diversidad sexual, en identidad de género, sino también en diversidad étnica, de origen, etcétera, y que fuera de Europa, hay muchos otros países, todavía son 70 países en el mundo, donde están penalizadas las relaciones de mismo sexo, y en 12 de ellos, como bien saben ustedes, que son profesionales de esto, pena de muerte. Por lo tanto, el mapa de Latinoamérica, creo que se han dado grandes avances, pero todavía yo veo aquí países, y concretamente los que más duele, es por ejemplo el caso de Paraguay, o de Perú, que todavía no existe una mínima ley, que reconozca, ni la unión civil, ni el matrimonio. Así que todo el apoyo, toda la sororidad, en este año, que no vamos a tener orgullo físico, pero sí orgullo virtual, en este año destinado a las mujeres, a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, donde quizás es uno de los colectivos que menos visibilidad tuvo, y por lo tanto, más refuerzo tiene que tener, en lo que significa la política pública, pero también de visibilidad de parte de los colectivos, por lo tanto, todo el apoyo que sea necesario, toda la sororidad posible, y salir todos a la calle el día 4, perdón, salir todos a los balcones, que no podemos salir a la calle, el día 4 de julio, a este orgullo virtual, donde miles y miles de organizaciones ya se están sumando. Si os parece, lo dejo aquí, para luego responder algunas preguntas que puedan surgir, y decir que no, obviamente no todo es negativo, en el ámbito europeo, también en este año, en este año, hemos vivido cuestiones positivas, como fue, por ejemplo, en Irlanda del Norte, porque en primera vez, las parejas del mismo sexo pudieron inscribirse en el registro para contraer matrimonio, en el caso de Alemania, prohibía el pasado 8 de mayo el uso de las terapias de reconversión, por considerar que la homosexualidad no se trataba de una enfermedad, y por lo tanto, no precisa curación, en definitiva, se han hecho avance, pero tenemos dos grandes problemas en Europa, que es el caso de Polonia y el caso de Hungría. Y también el caso de España, y quiero ser autocrítica, no nos podemos quedar atrás, sé que fuimos un país pionero, un país de avanzada, pero ahora mismo no nos podemos quedar atrás. No digo que estemos quedándonos la cola, pero necesitamos cuanto antes, en el tema concreto de nuestro ordenamiento jurídico, adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las directivas europeas, aprobar cuanto antes la ley de igualdad de trato y no discriminación como marco general, aprobar la ley LGTBI con un compromiso directo con los colectivos, y lo que es más urgente y que ya es un llamado urgente es la reforma de la ley 3 barra 2007, que fue aprobada por un gobierno socialista, que fue innovadora y pionera en su momento, impulsada por Pedro Cerolo, pero que ya ha quedado atrás 13 años después, merece su reforma, y esta ley que permite la regulación registral tiene que incluir a los menores y tiene que acabar con la patronización, o sea, no debería exigir ningún documento médico para la reasignación de sexo y la autodeterminación perdón, de género. Por lo tanto, los compromisos están, el PSOE está aquí, los movimientos sociales y el partido tienen que ir de la mano, si no, no es posible ningún cambio, y creo que la unión de todos los activismos puede hacer posible que vayamos consolidando ciertos avances, pero lamentablemente tenemos que también identificar cuáles son nuestros agujeros negros y cuáles son los problemas más acociantes. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Inés, tiene el micrófono apagado. Perdón, me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, Mónica, además perfectamente en tus tiempos de exposición. Realmente nos has dado una amplísima panorámica de la situación en Europa y por ende en España también. Recojo efectivamente el pesar que debemos tener en Latinoamérica por los temas que nos duelen en Paraguay y Perú. En Chile estamos todavía bastante lejos de posiciones muy progresistas que acabas de exponer hace unos instantes y quiero recoger aquí sobre todo el tema de que en Chile existe la unión civil pero no todavía el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Para pasar entonces a nuestro siguiente ponente Luis Lagaín, cofundador y expresidente de la Fundación Iguales. Luis, está siendo Chile un país tremendamente afectado por los contagios del COVID-19. Quería preguntar entonces ¿cuál piensas tú que tiene que ser el rol de los movimientos LGTBI en este contexto de limitación de libertades que por otra parte nos ha expresado también Mónica que incidencia ha tenido en Europa y otros países y por supuesto ¿qué demandas específicas consideras que tienen que abordar para que los derechos de la diversidad sexual no se vean conculcados en este contexto? Por favor. Bueno, muchas gracias Inés por la presentación y por la invitación tanto el PPD y el Partido por la Democracia en Chile y su fundación FPD como el PSOE en España y su fundación Pablo Iglesias han sido históricos aliados de la diversidad sexual hemos visto como bajo gobierno del PSOE en España se han producido grandes hitos como por ejemplo el matrimonio igualitario bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero en Chile también quiero destacar que el PPD es un partido que creo que quizás fue el primero o de los primeros en que a fines de los años 90 y a principios de los años 2000 cuando estos temas no eran parte de ningún tipo de discurso tomaron estos temas presentaron proyectos de ley así que me parece que es un actor muy importante en la política chilena y espero que siga desempeñando ese rol quiero hablar de un poco de la pandemia y un poco de la pospandemia bueno la pandemia la enfrentamos con un desastre sanitario económico social marcado por una alta desconfianza en el gobierno que viene a su vez de una crisis social un estallido que partió en octubre el 18 de octubre en que millones de personas marchamos por las calles de todo Chile aburridos de un sistema que tiene muchas muy fuertes dosis de discriminación machismo homofobia transfobia pero también racismo y clasismo por sobre todo aburridos de las bolas de la elite aburridos de la gran desigualdad que tenemos en Chile que es uno de los países más desiguales del mundo y en ese contexto por supuesto un problema en Chile ha sido que mucha gente no le cree al gobierno o sea la desconfianza es muy muy alta hacia el gobierno y además el gobierno no ha manejado bien la respuesta a la pandemia salvo en algunos puntos en general han tenido comunicacionalmente una actitud muy triunfalista desde el principio el presidente decía que estábamos mejor preparados que Italia después dijeron ya está controlado volvamos a la normalidad pero tras esas declaraciones los casos empezaron a subir subir y hoy estamos entre cuatro mil y siete mil nuevos casos diarios y con alrededor de entre cien y doscientas muertes diarias en estos contextos bueno que debemos hacer como movimiento social creo aliarnos con otros grupos necesitados obviamente tenemos necesitados dentro de nuestra comunidad pero también mucha otra gente que lo está pasando muy mal porque no puede guardar la cuarentena tiene que salir a trabajar porque su ingreso lo recibe día a día y en la informalidad no tiene ningún tipo de contrato un grupo especialmente afectado dentro de nuestra comunidad es la población que vive con VIH un problema que se ha detectado es la interrupción o las menores dosis de los tratamientos antirretrovirales que el sistema de salud ha estado entregando en Chile tenemos una ley que garantiza el acceso al tratamiento del VIH que cada un mes se entregan los medicamentos a todas las personas que tengan la enfermedad pero en estos tiempos producto de problemas logísticos prioridad del COVID-19 en fin hemos visto muchos casos de personas que ni siquiera les han dado para el mes sino que les han dado para 10 días y luego tienen que volver y volver tres veces al mes a lugares que sabemos que son focos de contagio como los hospitales mientras Onucida y la OMS recomendaban entregar para tres meses para así no exponer a las personas con VIH a ir tantas veces a los hospitales eso es un grupo particularmente afectado que después de muchos recursos de protección se logró que la corte de apelaciones de Santiago la semana pasada ordenara al ministerio de salud entregar los antirretrovirales por los tres meses y había una lluvia de recursos de protección afortunadamente esa ha sido la forma de poder enfrentar el tema pero claramente no es la ideal las trabajadoras sexuales trans también son un público especialmente vulnerable porque no han podido trabajar en los últimos tres meses hay mucha gente recopilando fondos para ellas nosotros en Fundación Iguales también lo hemos hecho y hemos visto otras organizaciones hacerlo y además vemos que hay ciertos rubros de la economía donde las personas de la diversidad sexual suelen participar muy activamente como el espectáculo la cultura como en fin la moda pero también la la aviación mucha de nuestra comunidad participa en la aviación mucha participa en la salud donde o están dando la vida y contagiándose o si son ramas de la salud menos prioritaria en este minuto están sin trabajo sobre todo los que tienen honorarios y no un contrato por eso creo que los meses que vienen hacia adelante tenemos que retomar la agenda legislativa principalmente en dos líneas uno es modificar la ley antidiscriminación que se aprobó en 2012 pero que solamente castiga la discriminación no la previene no la estudia no puede fiscalizar al resto del estado por eso estamos pidiendo que haya una institucionalidad antidiscriminación no solamente una buena voluntad como hay hoy día un mandato del que nadie se hace cargo porque no hay una persona un funcionario público un organismo público dedicado a eso y también mejorar la acción judicial porque con esta ley aprobada en 2012 por ejemplo si tú demandas y pierdes tienes que pagar las costas del juicio si ganas la multa no va para ti como compensación sino que va al fisco además la carga de la prueba está siempre en el discriminado o discriminada que es muy difícil que pueda acceder a la información por ejemplo de una empresa o de un negocio que le negó la atención o que lo decidió esos documentos los va a tener siempre la empresa y no la persona discriminada y por otro lado la igualdad de derechos para la familia a través de proyectos de ley como el matrimonio igualitario que como ustedes comentaban fue presentado por la presidenta de Chile hace tres años avanzado muy lento y también nuestro proyecto de modifica el sistema de adopción que está hace siete años en el congreso y que hasta ahora la tramitación se modificó para que no hubiera ningún tipo de discriminación entre parejas del mismo o de distinto sexo y tampoco para solteros es un gran avance pero tiene que aprobarse la ley además de eso para terminar no solamente nos basamos en lo legislativo porque el cambio cultural también es muy importante la educación es muy importante y creo que tenemos que por un lado exigirle al Estado con más fuerza que cumpla con lo establecido por el fallo de Karen Atala una de nuestras directoras que perdió el cuidado personal de sus tres hijas porque la Corte Suprema chilena la encontró no apta para cuidarla por ser lesbiana lo cual se ganó ocho años después en la Corte Interamericana la cual ordenó al Estado de Chile capacitar a todos los funcionarios públicos en temas de diversidad obviamente no lo ha hecho y también en temas de educación sexual donde hoy día hay una especie de SFR los colegios hacen un poco lo que quieren enseñan lo que quieren y eso se traduce en tener niños y adolescentes que no saben nada de educación sexual lo cual lo expone a situaciones como abuso sexual a la violencia machista de género que no es abordada en la educación sexual que obviamente tiene una mirada solo biologicista de prevención del embarazo y nada más cuando hay todo un mundo en torno a la sexualidad en torno a los valores que nuestros niños no están recibiendo en este minuto y nosotros obviamente tampoco recibimos ok Luis muchas gracias realmente me has impactado y he tomado nota puntualmente porque ha sido una larga lista más que de reivindicaciones yo diría es un estado de situación muy claro de lo que está pasando en Chile y de lo que desde los movimientos LGTBI se está solicitando al gobierno que tenemos hoy día quiero aprovechar inmediatamente la presencia de Miguel Ángel de la Fundación Pedro Cerolo para pasarle la palabra a él recogiendo de entre los temas que se han expuesto hasta ahora por ejemplo algo que me coincide y me encaja en los dos primeros ponentes cuáles son las interrupciones de los tratamientos tanto en Europa como en Chile hacia las personas que afectadas de VIH o bajo sometidas a tratamientos hormonales etcétera han visto en riesgo su propia salud durante la pandemia o durante la pandemia ¿qué piensas tú Miguel Ángel a este propósito? ¿cómo se integraría el pensamiento y el legado de Pedro Cerolo en esta dramática situación que estamos viviendo en el mundo y en el futuro de la pospandemia y qué demandas legislativas para mejorar los derechos de los colectivos LGTBI en España concretamente piensa abordar la fundación en el contexto de la pandemia y la pospandemia? Muchas gracias Inés agradecer a la fundación Coma Democracia y a la fundación Coma Iglesias que haga este diálogo entre activistas y entre responsables de Chile y de España yo lo primero que quería decir es que lo que nos ha traído y nos ha puesto de manifiesto el COVID es que aquellas poblaciones que son vulnerables viven una situación de vulnerabilidad mayor es decir incluso poblaciones que en principio pensábamos que no eran vulnerables y digo no ya el tema de LGTBI sino gente que tenía su trabajo gente que tenía una vida más o menos razonable de pronto de un día para otro pierde su empleo o es verdad que el gobierno de España ha puesto medidas importantes y una cantidad de recursos ingentes para garantizar que en lugar de que se expida a los trabajadores se les lleve a un ERTE a una regulación temporal de empleo a costa de que el área público paga y financia el 70% de su salario yo creo que eso ha ayudado a evitar esto pero aún así los datos nos dicen que está hablando de cientos de miles de personas que han pedido su empleo esto es una situación dramática y no debemos olvidar que aquellas poblaciones que son más vulnerables y ahí como siempre las mujeres son las más vulnerables en todos los contextos por tanto creo que estamos viviendo como esto efectivamente se ceba con las principales poblaciones en principio yo creo que la COVID debe ser también una oportunidad una oportunidad para apuestas de políticas públicas creo que se ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de contar con una sanidad pública de contar con unos servicios sociales públicos de contar con unos trabajadores públicos digamos hay que poner en valor que frente a aquellas teorías que dicen que hay que adelgazar el Estado que el Estado debe intervenir poco nosotros tenemos que decir que ahora más que nunca tiene que haber políticas públicas porque son las que garantizan la igualdad de la ciudadanía y obviamente en estas políticas de igualdad está la población LGTBI que obviamente como bien habéis dicho es verdad que España es un país que ha hecho un camino importante yo creo que sin duda hemos sido un referente en América Latina por aquello que nos une de las mandas que tenemos pero también en otros muchos países del mundo y en ese sentido pues bueno ya se ha hablado pero Pedro Cerolo es verdad que Pedro Cerolo he de decirles que solo visitó Chile una vez a lo mejor si lo hubiera visitado más veces probablemente hubiera conseguido hubiera conseguido dar un empujón como lo hizo en Argentina como lo hizo en Brasil como lo hizo en Uruguay donde visitó algunas veces más Argentina por ejemplo lo visitó entre 10 y 15 veces Venezuela es verdad que la gente no era tal y ahí no hubo forma de conseguir que el gobierno impulsara políticas en favor de los derechos LGTBI y esto es una realidad que no siempre ponía su mayor empeño hubo veces que encontró interlocutores que estaban dispuestos a tirar para adelante y eso es verdad y por lo tanto yo creo que así se le recuerda en Argentina en Uruguay y en Brasil en Paraguay lástima que Fernando Lugo dejó de ser presidente porque ya lo tenía convertidísimo ya lo tenía convertidísimo pero lamentablemente dejó de ser presidente como todos sabemos de aquella forma tan poco democrática entonces bueno vamos a intentar que esto nos permita impulsar nuevas políticas y si me permitís yo me voy a permitir un momentito perdonad es que tengo a mi marido que está en otra en otra sesión y se le oiga demasiado mira yo creo que interesante que puedo abordar es cómo fue la experiencia española desde un activista desde una persona que vivió desde el activismo como secretario general de la FGTB en aquellos momentos y después desde la política en la unidad que pasé con Pedro Cerolo con quien compartí diez años de activismo antes de dar el salto a la política él y dar el salto a la política yo no es que no fuéramos de milita hace muchos años yo creo que ahí hubo una estrategia la primera estrategia fue tratar de generar una hoja de ruta para hacer que el movimiento de la GTI tuviera al menos dos o tres puntos hacia los que caminar conjuntamente dentro de la diversidad que hay dentro de las sanas discrepancias que en todo movimiento hay siempre entonces una unidad de acción hacia donde vamos y que queremos eso fue fundamental porque es verdad que para realizar una política de igualdad formal que yo entiendo que pasa por el reconocimiento del matrimonio es decir pasa por reconocer que todos tenemos los mismos derechos con independencia de nuestra orientación sexual por esa identidad de género por ejemplo pasa por el matrimonio pasa por el reconocimiento de una ley de identidad de género una ley que regule la rectificación registral del sexo y del nombre de las personas sin ningún tipo de tutelas sin ningún tipo de procedimiento más que el manifestar la voluntad hacia ese tránsito hacia ese cambio entonces para hacer posible esto ¿qué hicimos nosotros? hicimos una cosa que además Pedro Cero en ese sentido lo señaló muchas veces y es en España llegamos de la mejor forma que se puede llegar que es convenciéndome cuando Zapatero llegan en 2004 al gobierno en el programa electoral ya los activistas que además militábamos en los partidos ya hicimos que todos nuestros partidos pusieran las de izquierda así diciendo los de derechas lamentablemente no habían llegado todavía ahí y les costó muchos años después pero conseguimos que se metieran los programas electorales de los partidos pero también es verdad que hicimos que en el año 2001 que había una mayoría absoluta del Partido Popular conseguimos que cinco partidos políticos entre ellos el Partido Socialista obviamente presentaban cinco proposiciones de ley para regular el matrimonio igualitario lamentablemente había una mayoría absoluta de la derecha del Partido Popular y por lo tanto no salió pero entonces dejamos muy claro que contábamos con una mayoría social porque las encuestas cada vez decían que en España la ciudadanía estaba a favor de equiparar los derechos entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales teníamos una mayoría política porque de los siete grupos que había en el Parlamento cinco habían presentado esta medida lo que les faltaba era una mayoría parlamentaria y esa mayoría parlamentaria llegó en el año 2004 cuando José Luis Rodríguez Zapatero obtiene la presidencia ese partido más votado y además contamos con un presidente que se lo cree que también eso es importante que además de proponerlo además se lo cree lo lleve adelante por lo tanto ya habíamos hecho un camino para hacer posible que esta política pública de igualdad formal que es la de que a todos nos equiparen y que no se permita ninguna discriminación que tenga que ver con nuestra educación nuestra identidad de género se elimina habíamos conseguido esa mayoría social porque el gobierno nada más llegar al gobierno pidió al centro de investigaciones sociológicas que es como el gran centro de estudios sociológicos del Estado que es el que hace la mayor más concuesta en todo el país le hizo esta pregunta y la respuesta fue que el 64% de los españoles y las españolas pensaban que había que equiparar los derechos de las parejas homosexuales y las parejas homosexuales por lo tanto un minutillo Miguel Ángel por lo tanto fuimos hacia eso conseguido el matrimonio y conseguido la identidad de género que obviamente como ha dicho Mónica hay que actualizarla y además yo creo que el Partido Socialista nos daría una gran alegría a los activistas si presentara ya esa reforma en la que hay un amplio consenso porque creo que es el Partido Socialista el que tiene que reformar su propia ley porque es una ley socialista y creo que le corresponde a él pasado eso llegamos a lo que podríamos definir en estos momentos la igualdad real la igualdad real pasa en estos momentos para ser breve pasa por establecer políticas antidiscriminatorias abogar por las políticas de igualdad de trato y por evitar la discriminación en todas sus formas efectivamente ahí como decía Mónica hay una ley de igualdad de trato y no discriminación que engloba todas las discriminaciones hay una propuesta de una ley LGTBI que engloba también las discriminaciones enfocadas al colectivo LGTBI y tienen que abordar dos aspectos uno que ya tenemos resuelto desde el año 2003 con una directiva europea que es la no discriminación en el acceso al empleo pero hay otra que no está resuelta porque como ya sabe Mónica no hay forma de consensuar ahora una directiva generada antidiscriminatoria es en el acceso a bienes entonces la ley tiene que empezar a proteger que no se pueda discriminar a una persona LGTBI y a una persona por otras circunstancias sea por su raza sea por su sexo sea por su discapacidad no se la puede discriminar en el acceso a bienes y servicios porque esto es una realidad diaria a la gente no se le alquila pisos a la gente no se le acepta que pueda encargar una obra que pueda encargar un servicio hay que trabajar con el tema de cómo se la atiende en el ámbito sanitario en el ámbito educativo eso es fundamental la educación es fundamental por lo tanto tenemos que ir un paso más allá y ahora de la igualdad formal hay que ir a la igualdad real son grandes retos pero yo creo que ese es el camino el camino de las políticas públicas si queremos trabajar políticas públicas en favor de la diversidad tenemos que trabajar en estos dos ejes en políticas públicas para la igualdad real y en políticas públicas para la igualdad efectiva Muchísimas gracias Miguel Ángel realmente bueno yo creo que a Erika se lo hemos dejado un poquito más fácil por ser la última en intervenir porque el planteamiento de cada uno de los tres ponentes anteriores ha sido amplio aquí tienes Erika precisamente un planteamiento hecho por Miguel Ángel acerca de una serie de políticas a emprender algunas de las cosas yo creo que casi todas las que han mencionado son totalmente ausentes en la política formal chilena en la legislativa y en la real me parece y te preguntaría entonces para continuar y completar su exposición quería de todas maneras hago este inciso he sabido tomando información estos días acerca de cada uno de ustedes que la agrupación lésbica editó o preparó un gran informe en el año 2008 a finales que se llamó Ser lesbiana en Chile esto me interesó mucho porque realmente no encontré mucha información al respecto si algunos datos deslavazados pero creo comprender que sentó una situación o levantó la situación en nuestro país me gustaría me gustaría que en algún momento de tu exposición nos pudieras exponer los datos que arrojó dicho estudio sobre los problemas que afectan al colectivo de las mujeres lesbianas concreta y específicamente y también si nos puedes decir acerca de la incidencia de esta pandemia en los colectivos globales LGTBI y cuáles son a tu juicio las prioridades a exigir en la agenda legislativa de este gobierno que todavía tenemos dos años por delante con lo cual efectivamente lo tendremos durante la pospandemia cercana por favor bueno muchas gracias de todo lo que dijeron acá si no me quiero repetir pero lógicamente que desde mi agrupación hay un trabajo previo no ha sido fácil para nosotras ser una agrupación que trabaja específicamente con el colectivo lésbico y bisexual en Chile no está carente de obstáculos digamos para poder llegar digamos implementar políticas públicas o legislativas reales específicas para esta población bueno yo creo que todos y yo creo que también en España tengo muchas amigas españolas activistas de allá comentamos siempre que casi siempre se presentan estos mismos obstáculos por ejemplo de invisibilidad por ejemplo de nuestras demandas o temáticas o invisibilidad también de nuestras realidades entonces yo creo que por ahí también puede ir la discusión y quería hacer un paréntesis antes de lo que decía Miguel Ángel bueno a Pedro Cerolo tuve la oportunidad de verlo cuando vino a Chile y nos seguíamos por las redes sociales lamenté mucho su pérdida realmente un gran ser humano o sea un ejemplo al menos para mí como activista así que bueno por eso quería decir y bueno volviendo al tema que me pregunta Inés yo creo que lo puedo empezar manifestando que muy bien lo dijo ella que en este contexto de pandemia las comunidades disidentes LGBT están completamente ausentes ausentes del discurso público o también ausentes del discurso mediático es lo que analizo yo claro que esa ausencia es siempre y cuando sea una fecha conmemorativa como este mes del orgullo donde se están haciendo actividades donde los medios igual están digamos revelando o sea relevando digamos esta fecha tan importante pero fuera de ese análisis que hacemos desde mi agrupación es que frente a esta crisis aumenta lógicamente como lo han dicho la vulnerabilidad para nuestras comunidades porque vuelvo a repetir su existencia está en su mayoría negada en cuanto a políticas públicas en Chile no obstante como contaba Luis por ejemplo se han promulgado leyes que han ayudado a subsanar al menos en algo esta ausencia del discurso por ejemplo la ley de identidad de género que habla el acuerdo de unión civil que ojo el acuerdo de unión civil si bien es importante no incorpora derechos para los hijos e hijas de familias diversas no está incluido es decir las personas gay y lesbianas pueden casar o sea firmar el acuerdo de unión civil pero sus hijos no son reconocidos no están incluidos como decimos acá en Chile en la libreta y también por ejemplo la ley antidiscriminación que en estos momentos se estudia modificaciones a su cuerpo legal para perfeccionarla ya que es muy débil como está planteada y como también contaba Luis pero además no todas las orientaciones tienen cabida también en esas políticas y bueno y vuelvo a insistir acá específicamente me refiero a ciertas realidades y manifestaciones de la violencia institucional asio, lesbianas y bisexuales destaco también por ejemplo que como contaba acá Mónica que el orgullo en España esté dedicado este año a estas comunidades específicamente y acá como he visto y como que también sucede en la mayoría de los países no hay políticas específicas que permitan digamos no leyes especiales que es lo que siempre yo repito sino que mirada inclusiva en todas esas políticas ya es decir por ejemplo en la salud sexual por ejemplo una situación muy preocupante para lesbianas y bisexuales o considerarnos sujetas de violencia también por ser mujeres cisgénero o trans en salud sexual hemos sido las mismas organizaciones lésbicas como las nuestras que hemos levantado campañas hemos realizado charlas a personal de salud pública a estudiantes de medicina sobre las prácticas y cuidados de la salud sexual lésbica sin embargo una política pública inclusiva es prácticamente inexistente todavía en nuestro sistema de salud chileno y como Inés me pedía quizás alguna cifra en nuestro estudio ser lesbiana en Chile o sea este estudio exploratorio lo hicieron la autora es nuestra compañera Nicole Rojas de la agrupación y ella lo que pudo indagar digamos en este estudio es que por ejemplo el alto nivel de discriminación y desinformación que existe por ejemplo en los centros de salud frente a la salud sexual diversa digamos de las mujeres lésbicas y las mujeres trans entonces ahí compartiste quizás una cifra que dice que más del 75% de las mujeres lesbianas se ha sentido discriminada también en los espacios callejeros y en los espacios institucionales esto también aumenta por ejemplo en los espacios de la salud pública también ocurre lo mismo con la mirada de la violencia contra la mujer y la diversidad de las manifestaciones de esa violencia que es lo que también nosotras como agrupación nos dedicamos a visibilizar o sea nosotras hemos realizado una incidencia que ha logrado por ejemplo que la ley de femicidio acá en Chile hoy en día incluye la violencia de la mujer por orientación sexual identidad o expresión de género antes no era considerado es decir era una mujer digamos heterosexual se suponía y hoy en día está especificado gracias a la incidencia que compañeras por ejemplo abogadas tenemos una compañera abogada trans Constanza Valdés que ha ayudado y apoyado digamos para que podamos incidir digamos en estas políticas y eso es sumamente importante para nosotras porque el nivel de violencia hacia las mujeres lesbianas en Chile tuvo un punto álgido el año años anteriores por ejemplo en estos días recordamos el caso de Nicole Saavedra que por ejemplo una joven lesbiana que fue secuestrada torturada por su expresión de género ser una mujer lesbiana y acá les decimos a las mujeres que tienen una expresión de género más masculina les decimos camionas y ella fue violentada por eso fue asesinada por eso entonces esta ley por ejemplo ley de femicidio va a poder agravar colocar un agravante perdón colocar un agravante a estas situaciones y considerarse también femicidio bueno en el ámbito también bueno para nosotras igual el matrimonio como agrupación no es prioridad pero eso no quiere decir que no estemos apoyando cierto de que se pueda legislar pero sin embargo nosotras observamos otras situaciones que afectan específicamente a las compañeras que han optado por la maternidad es decir las compañeras lesbianas que han optado por ello donde tampoco hay una política pública podríamos decir el acceso un minuto por favor Erika como se llama el acceso a los tratamientos de inseminación siguen siendo limitados por ejemplo acá solamente pueden acceder al sistema privado y no al público y si acceden al público tienen que inscribirse en una lista de espera por ejemplo tampoco hay reconocimiento para los hijos e hijas de pareja del mismo sexo nosotras le llamamos los derechos de filiación que es donde se reconoce el vínculo filiar de los hijos con sus madres y no necesariamente nosotras lo estamos abordando que tiene que ser a través de un contrato con un matrimonio por eso nosotras presentamos un proyecto de ley que hoy en día está en el Senado entonces son muchas situaciones que no son contempladas y que nosotras decimos que no tienen que ser leyes especiales sino que tiene que ser una mirada mucho más amplia de estas políticas públicas eso es lo que nosotras levantamos me quedó hartas cosas por decir pero creo que a lo mejor en las preguntas y respuestas las puedo ir incluyendo justamente así lo espero Erika muchísimas gracias también por otra parte esperamos que esto sea un foro que está como inaugurando la puesta sobre la mesa de este tema y que repetiremos porque no bien yo quería pasar rápidamente al tema de las preguntas de nuestros participantes en este en este foro de los asistentes concretamente yo voy a decir las preguntas y me gustaría un poco dejarlas abiertas salvo que alguna haya muy dirigida a alguna persona para que cada uno des brevemente su opinión la primera sería formulada por Marta Aravena y dice frente a la tremenda ignorancia que hay acerca de la diversidad sexual cómo sería posible incluir una educación sexual integral e inclusiva dentro de los establecimientos educacionales en Chile se entiende quien por ejemplo Luis algo que decir por favor sí bueno lo mencioné un poco recién pero la verdad es que nosotros no aprendimos nada en el colegio sobre diversidad sexual pero los chicos que están ahora en el colegio que tienen 5 10 15 18 años siguen sin aprender casi nada lo que hay es que básicamente cada colegio tiene la libertad para hacer lo que quiera pero nosotros consideramos que eso es un problema porque tiene que haber contenidos mínimos contenidos mínimos que ayuden desde a prevenir el abuso infantil por ejemplo los niños necesitan saber cómo se llaman las partes de su cuerpo y saber quiénes la pueden quiénes la pueden ver o quiénes no la pueden ver que sólo con su familia puede sentirse en confianza de sacarse la ropa por ejemplo o también un adolescente necesita entender el fenómeno más allá de la biología que hay detrás de la violencia de género las personas obviamente de la comunidad de la diversidad sexual necesitamos saber que el sexo biológico procreativo no es el único tipo de sexo es un sexo que nosotros no tenemos y no vamos a tener nunca y es necesario que nos lo que nos amplien la mirada tanto con conocimientos técnicos como con conocimientos valóricos sobre toda la discusión de género sobre toda la discusión filosófica en torno a la sexualidad y al género hay una buena noticia nosotros estamos haciendo una encuesta de educación de educación sexual que ha sido contestada por más de mil docentes o asistentes de educación ojalá que si están escuchando ingresen a iguales.cl y contesten esa encuesta y hay una buena noticia que es que hay un en el congreso hay un proyecto de ley que ya fue creo aprobado por por la cámara de diputados que la gracia que tiene es que se llama proyecto de educación sexual integral porque busca efectivamente lo que estábamos hablando de que en cada etapa educativa los niños y adolescentes vayan incorporando conceptos adecuados para su edad y una comprensión filosófica mucho más compleja de la simple biología y algo creo que es muy interesante este proyecto de ley es que está firmado desde una parlamentaria que está en lo más a la izquierda del congreso y también hay un parlamentario que está en el partido hegemónico de la derecha del congreso así que eso creo que permite que tenga más apoyo y tenga más probabilidades de aprobarse perfecto Luis buena noticia esa que además señala la transversalidad con que el tema se está tratando en nuestro país quizás por fin verdad no sé si alguien más quiere contestar esta pregunta pero puedo bueno yo quería perdón yo solamente quería decir que en España en el país del matrimonio igualitario un país avanzado todavía tenemos la asignatura pendiente de educación sexual quiero decir que para que seamos conscientes como a pesar de ser un país que ha avanzado un país todavía no contamos con una educación sexual organizada y curricular que sea obligatoria para los estudiantes y esto es terrible porque tiene unos efectos perversos no solamente para diversidad sexual para igualdad entre hombres y mujeres ahora estamos dando cuenta qué tipo de educación reciben los niños cuando empiezan a controlar desde que son adolescentes a sus novias cómo eso marca la violencia porque al final si no aprendemos de aquellos países a ver México tiene desde hace desde finales de los 60 la educación sexual incorporada después veremos qué tipo de educación sexual porque eso me decía un amigo compañero sexólogo la educación sexual tiene que darle a las profesionales porque si no aquí al final todo el mundo porque practica sexo cree que puede hablar de sexo no mire hay una cosa que se llama sexología que desde luego hace muchos años que está trabajando y hay unos profesionales y hay unos educadores sexuales etcétera entonces que sepan que España también tiene pendiente esa yo creo que gran revolución educativa tienes razón gracias por la complementaridad una siguiente pregunta sería ¿creen que en una nueva constitución chilena haya que dejar el concepto familia como un concepto indeterminado en donde se acepte todos los tipos de familia y que su nueva interpretación sea de esa forma? esa es la pregunta que también formula Marta Aravena ¿qué podrías decirme al respecto Erika? por favor o sea totalmente o sea de hecho acá obviamente con el estallido social que hubo en Chile el año pasado el 18 de octubre lo primero digamos en lo que las fuerzas políticas podríamos decir acordaron fue el movimiento social que hace mucho es un cambio de constitución que tenemos acá que estamos exigiendo un cambio de constitución de la época de la dictadura de Pinochet entonces obviamente que esa constitución no sé si lo está de acuerdo conmigo pero esa constitución tiene una mirada conservadora digamos de la familia entonces lógicamente que con esta nueva constitución que nosotras y nosotros queremos obviamente hacer queremos que esa familia tenga una diversidad de la más amplia diversidad es decir no solamente aquella familia conformada con un hombre y una mujer sino que la diversidad de familias que podemos llegar a ser o sea yo creo que la lucha por una nueva constitución también tiene que estar incluida con la mirada feminista y diversa que queremos de ella eso solamente quería decir suficiente y además muy esclarecedor muchas gracias vamos a ver una siguiente pregunta tengo por aquí aquí vamos a ver mira nos viene de parece que nos viene de España que bueno Alex Dorado Najera pregunta en España para conseguir la mayoría social de la que habló Miguel Ángel fue fundamental ver en televisión medios cultura etcétera gente LGTBI y referentes públicos en todo ámbito que salían del armario por así decir normalizando las personas LGTBI ¿cómo está la situación en Chile? ¿hay referentes sociales visibles que acompañen al activismo y a la política en la reivindicación de los derechos de estos colectivos? Indudablemente dirigido a Luis y a Erika por favor cuéntenos qué está pasando aquí creo que la cultura en general en la mayoría de los países suele ser pionera junto con la academia también suele ser pionera en instalar temas que el establishment no quiere abordar que no se atreve a abordar y que le tiene miedo tenemos hoy en día yo diría muchas personas conocidas ya sea porque son periodistas de televisión por ejemplo o artistas en fin que han salido del armario o del closet como decimos en Chile yo la verdad veo muchos hombres públicamente gays veo pocas mujeres creo que ese es un problema que quizás Erika puede explicar mejor por qué se produce pero lamentablemente se ve eso también se ve que por ejemplo los actores que son de la diversidad sexual tienen mucho temor a no obtener papeles heterosexuales y por lo tanto tienden a muchas veces no contarlo pero yo creo que que ha servido mucho incluso hay íconos como Daniela Vega que es una actriz trans que fue la protagonista de la película Una mujer fantástica que ganó el Oscar a la mejor película extranjera la primera vez que Chile gana un Oscar a mejor película extranjera la gana con una historia trans y eso fue algo muy bonito que creo que no les cayó tan bien a los más conservadores a los más reaccionarios a estos temas pero que permite de cierta forma normalizar un poco más incorporar en la cotidianidad a las personas LGBT y eso ayuda porque hay hay personas lo sabemos hay presentadores de televisión que son muy 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 queridos por la población y cuando alguno de ellos sale del armario y se atreve a mostrarse tal cual es creo que tiene un gran impacto en esas personas que quizás no están muy informadas del tema pero que ven la televisión como la mayoría de las personas y que conocer a alguien con nombre y apellido siempre genera más empatía que hablar del tema de forma jurídica impersonal o sea nosotros en nuestra experiencia en Fundación Igual en estos nueve años nos hemos dado cuenta también hemos visto estudios y realizado estudios que lo muestran que la gente se convence mucho más de apoyar leyes que nos benefician o de tener una actitud más favorable con el corazón que con el cerebro es decir viendo historias viendo un reportaje de unas mamás dos mamás que tienen un niño de una persona trans eso representa un un momento de mayor apertura que una discusión política en un parlamento en que los diputados entregan sus argumentos que además no mucha gente no tiene mucha audiencia tampoco de ese tipo de emisiones por supuesto yo creo que en el fondo porque también somos guayeristas y de alguna manera eso es lo que le gusta a la gente en el gran espectáculo me gusta lo que has dicho de la película y del Oscar y yo espero por lo menos que efectivamente el orgullo nacional chileno haya superado con creces la satisfacción de haber recibido este Oscar haya sido superior a la reticencia que se podía mantener hacia el tema eso quizás aporta también ayuda pero en las redes estamos llenos de trolls que creo que se dedican a decir Daniel Vega es hombre no es mujer Daniel Vega es hombre no es mujer y verdad que no tienen ningún argumento solamente un disco rayado de repetir y repetir pareciera que les afecta mucho el tema no sabemos por qué quizás son dudas de su propia identidad quizás es el modo que se ha encontrado de poner el tema sobre el tapete ahí está por lo menos una cosa me gustaría decir una cosa muy breve Pedro tenía una frase que para mí es portentosa tenía muchas pero una que era la visibilidad es el mayor instrumento para alcanzar la igualdad ¿por qué? porque es capaz de enfrentar frente a aquellos que con el prejuicio con 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 tratar de generar una imagen distorsionada negativa vilipendiada de la diversidad sexual cuando se tienen que enfrentar a una realidad cotidiana que la realidad es que somos tan diversos como son los heterosexuales tan buenas o malas personas como son los heterosexuales que no hay nada que nos haga nos genere un elemento identitario genético que nos marque por nuestra orientación nuestra identidad de género esto ayuda mucho y es fundamental y después como habéis hablado de Daniela Vega solamente quería decir que si no me matará Daniela Vega es la primera consejera fundacional de la fundación Pedro Cerolo que nombró el patronato y por lo tanto nos alegra tener en nuestro consejo fundacional a una chilena del valor y del talento de Daniela Vega que maravilla no sabía que estaba en vuestra directiva sabía del expresidente Zapatero que si está y de otras personas pero no de ella muy bien yo creo que bueno ya por el horario que se nos echa un poco encima no podemos contestar más preguntas porque ya nos meteríamos muy fuera de de tiempos yo quería agregar algo muy breve Inés si es posible si te pediría por favor que lo hagas quería pedir ahora precisamente un cierre a todos los ponentes pero adelante genial pido disculpas porque a la vez tengo que entrar en otra videoconferencia con Buenos Aires también para hablar a la distancia sobre las libertades y sobre cómo avanzamos en el post-COVID y los retrocesos que está habiendo con las medidas de confinamiento así que agradezco infinitamente la posibilidad el caso de Chile para mí especialmente he tenido en cuenta dado como bien explicaba Luis Larray el proceso de reforma constitucional que debe abordar Chile de hecho creo que también se pasó se llevó por delante ya el proceso el proceso de reforma y cambiar es un país sumamente desigual nosotros lo estamos poniendo desde la cooperación al desarrollo que es la comisión donde estoy en el Parlamento Europeo como un modelo justamente fracasado en lo que nos vendieron como el modelo de que todo se evaluaba mediante la renta la famosa adaptabilidad en la que estipula los proyectos la OSD y efectivamente este modelo brillante en algún momento es un modelo de desigualdad que dejaba mucha gente atrás y en concreto a los colectivos de ahí por eso yo quiero transmitir dos mensajes la necesaria interseccionalidad en la lucha yo creo que no podemos proteger a un colectivo ser activistas de un colectivo si no entendemos la discriminación de forma integral una persona afrodescendiente una persona gitana una persona gay una persona lesbiana en definitiva tiene un denominador común y quizás si una persona acumula tantas cuestiones como esta creo que debemos ser capaces de abordar el fenómeno en su integridad y la interseccionalidad que es lo que debemos incluir en todos los sistemas normativos y segundo la transversalidad coincido finalmente con Erika que más allá de hacer leyes culturales en el ámbito normativo lo que debemos tratar es de avanzar en cómo trabajamos de forma transversal yo pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo en la comisión aquí del Parlamento Europeo tratamos de meter la cuestión LGTBI discapacidad pueblos gitanos en todo documento que podamos yo estoy en dos comisiones la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y en la de fondos regionales o sea lo que tiene que ver con los dineros que la Unión Europea destina para la política regional en España pero justamente yo creo que ahí es donde hay que estar porque no puede llevarse estas cuestiones a políticas sociales no tiene que ser un espacio de políticas sociales tenemos que poner recursos en donde se mueve el dinero tenemos que destinar dinero para sensibilizar para concienciar y para aprender a convivir mejor y si por supuesto de acuerdo y reitero lo que dice el director de la Fundación Pedro Cerolo en Europa estamos trabajando en desbloquear esta directiva de no discriminación que lleva bloqueada en el Consejo 12 años que serviría de paraguas o de marco general para todos los 27 Estados miembros que lejos de poder ponernos quizás mejor que otras regiones del mundo todavía queda muchísimo trabajo que hacer para todos los colectivos pero en especial creo que estamos viendo un retroceso en el colectivo LGTB por lo tanto todo el esfuerzo de sacar adelante un trabajo transversal fundamentalmente en la comisión donde se destinan los fondos de comisión donde se destinan los dineros que van para cada de los 27 Estados miembros y el esfuerzo en destrabar esta directiva de no discriminación un fuerte abrazo toda la disposición y toda la ayuda a los compañeros del PSOE de Chile a la Fundación Democracia a la Fundación Palo Iglesia un afectuoso saludo a Jimena y al equipo de Internacional que hizo posible esta conexión a Alex Dorado y a todo su equipo muchísimas gracias Inés un gusto conocerte y a tu disposición muchísimas gracias a ti Mónica ha sido especialmente grato tenerte aquí por tu profundo conocimiento de las políticas y sobre todo también de lo que todavía queda pendiente por hacer esta inclusión universal de la que hablas me parece absolutamente necesaria para llegar a un buen fin muchísimas gracias y pasamos entonces a siguiente ponente para ir cerrando paulatinamente el foro gracias y esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros quería pedir ahora un cierre en el sentido inverso que lo hicimos antes que tenía prevista Mónica en último lugar pero ya tiene ahora que acudir a otro foro por lo cual quisiera pedir su palabra a Erika posteriormente a Luis para cerrar finalmente con Miguel Ángel digan lo que quieran un complemento una afirmación una interpelación a lo que dice Mónica lo que dijo en libertad total por favor bueno yo en realidad quería agregar quería complementar lo que fue digamos mi intervención un poco antes y es más que nada la mirada crítica también que nosotras hacemos también como colectivo y ahí concuerdo con Mónica efectivamente estas leyes y estas políticas públicas tienen que ser con una mirada digamos interseccional te decimos también acá transversal con una mirada inclusiva de nuestras realidades y lo digo también porque todas estas temáticas que yo expuse de digamos de las realidades y de las manifestaciones de violencia contra mujeres lesbianas y bisexuales han sido identificadas precisamente por nosotras por las colectivas lésbicas ya que históricamente digamos las organizaciones LGBT y ahí yo creo que tiene que haber un mea culpa un también al menos acá en Chile no han focalizado especialmente en estas comunidades sus propias problemáticas no lo han resuelto no han resuelto digamos su relación política con estas orientaciones o identidades entonces yo creo que quizás es el momento también para hacerlo yo creo que en el fondo si trabajamos todas y todos juntas también para mejorar estas políticas públicas podríamos por ejemplo en este contexto de pandemia quizás ver a un gobierno a lo mejor siendo exigido por estas organizaciones sociales y la población también con mayor conciencia de la inclusión para que se incluyeran también en estas medidas de la pandemia a la población LGBT yo creo que es una gran tarea y un gran desafío que tenemos entre todas y todos y lo que nos deja también esta conmemoración del orgullo y solamente agregar que acá en Chile pronto el 9 de julio se va a conmemorar el día de la visibilidad lésbica en Chile el 9 de julio lo conmemoramos acá en nuestro país eso gracias perfecto Erika gracias por la fecha también por recordarnos el dato quería ahora oír la opinión de Luis para el cierre por favor sí quería decir tres cosas la primera es que ojalá todas las personas que nos están viendo recuerden las dos caras de la moneda del orgullo por un lado celebramos y nos visibilizamos porque ya no tenemos que escondernos por supuesto que hay mucha gente que todavía debe hacerlo que vive en países muy represores y también en nuestros propios países hay una diversidad regional dentro de las mismas ciudades muy alta creo que es importante celebrar esa visibilidad que históricamente no la tuvimos y que a partir del año 69 se empezó a conmemorar anualmente y creo que es algo muy importante la visibilidad pero por otro lado también lo que se celebra este 28 de junio es un alzamiento contra la opresión policial la opresión estatal de Estados Unidos en este caso que detenía arbitrariamente a las personas de la comunidad las maltrataba golpeaba etcétera y eso todavía ocurre hoy hemos avanzado en leyes pero todavía hay mucha violencia hay asesinatos hay violaciones hay golpiza a la salida de lugares de ambiente en la noche así que creo que es importante que todos tengamos esas dos caras de la moneda muy presentes otro tema que quería también recalcar es la diversidad en el mundo hay casi 30 países donde hay matrimonio igualitario pero también hay 70 países donde tú te puedes ir a la cárcel por tener relaciones con una persona del mismo sexo el mundo es muy muy diverso y además dentro de cada país como ustedes comentaban la interseccionalidad hace que también la vida de una persona que acumula todas estas categorías de discriminación como color de piel ser mujer ser trans por supuesto aún más pertenecer a pueblos originarios tener discapacidades todo esto suma a veces entre los chicos de 18 años dicen pero oye ya no es tema ser gay todo el mundo lo acepta mi familia es súper cool en estos días sí pero tú vives en la ciudad tienes una familia que te acoge no es lo mismo en el campo no es lo mismo en el extremo norte en el extremo sur en pueblos originarios en fin esa diversidad enorme hace que todavía tengamos mucho por lo que trabajar y por último les quería comentar que sigan a nuestra agrupación a Iguales Chile en las redes sociales tenemos toda esta semana actividades alrededor de 15 actividades por el orgullo mañana tenemos una sobre salir del closet donde estaré moderando a personas tan distintas como un basquetbolista un ejecutivo de una multinacional que salió del closet trans un estilista maquillador performer que nos van a contar su experiencia de cómo fue su proceso de salida del closet muchas gracias por la oportunidad fue muy grato hablar con ustedes y espero que sigamos en contacto muchas gracias a ti también esperamos estar en contacto y seguir recibiendo estos aportes que nos estás dando hoy pediría ahora Miguel Ángel muy breve Miguel Ángel porque se nos va casi el tiempo estamos a 6 minutos de tener que cerrar y te rogaría que en un minutillo nos puedas dar un así un eslogan un mensaje un flash es difícil pero voy a tratar de hacerlo mira yo creo que es importante saber hacia dónde vamos probablemente cuando uno apuesta por el matrimonio igualitario no lo hace porque tenga necesidad de casarse hay gente que se puede casar o no pero lo que sí se ha demostrado en España es que da una dignidad tremenda porque claro en un país como Chile donde tiene una ley de parejas que no reconoce que dos hombres y dos mujeres son familia cómo va a reconocer a los hijos y hijas de unas parejas que no reconoce como familia probablemente tendremos que ver cómo avanzamos en estrategias comunes con independencia de que después uno se casen o no y obviamos la administración matrimonial de una forma u otra pero créanme es una forma de dignificar a la comunidad lésbica gay y bisexual tremenda y conmende a la trans es tremenda porque cuando los niños y niñas a los que no se les educan las escuelas ven que dos hombres y dos mujeres se pueden casar empiezan a tener una concepción de que si el Estado reconoce eso no será algo malo como dicen en mi casa no será algo malo como dicen en la iglesia no será algo malo como dicen en determinado centro por tanto yo apelo a lo que un cambio legal que no es difícil puede suponer respecto a la dignidad y al reconocimiento y para acabar simplemente decirles primero que por supuesto a la Fundación Iguales espero que colaboremos con las compañeras lésbicas esperemos que colaboremos aquí nos tienen yo espero que curamos nuestro brazo y quiero acabar con una frase de Pedro Cerolo que para eso estoy aquí para su legado que decía que la diversidad nos engrandece y nos enriquece como sociedad y como país y las políticas de diversidad han llegado y no se van a ir los países y los partidos políticos y las podrán irlas asumiendo más o menos en sus programas en sus propuestas pero no se engañen el futuro está ahí y probablemente si somos capaces de gestionar esas políticas estaremos avanzando en una sociedad progresista y estaremos generando un modelo de sociedad inclusiva en el que vamos todas y todos desde la diferencia de cada uno muchas gracias maravilloso perfecto muchas gracias a ti Miguel Ángel bueno vamos llegando ya al final de nuestro encuentro decirle solamente que creo que las plataformas colaborativas interpaíses son un elemento clave para la circulación de pensamiento y de propuestas en favor de modelos de progreso de los pueblos y las sociedades y que es en este contexto que animamos a los partidos y sus fundaciones y también a los colectivos que representan la lucha por la diversidad sexual a seguir propiciando encuentros estudios estudios conjuntos y propuestas de valor basadas en el principio democrático de la igualdad de todas las personas y del derecho a su libertad personal sólo así entiendo que las reivindicaciones de los colectivos LGTBI podrán situarse en el plano de las políticas públicas antes de decir que agradezco a todos de nuevo la presencia quiero recordarles que hoy es el 112 natalicio de Salvador Allende tenemos esa conmemoración encima de la mesa y ha sido por cierto una hermosa fecha para celebrar este encuentro en torno a las libertades también nos queda claro que los avances en la lucha por la defensa de los derechos de diversidad sexual han sido muy importantes pero sin duda aún insuficientes queda mucho por hacer y como alguien decía antes creo que Luis estamos ante la oportunidad de poderlo hacer juntos como decía Mónica hace un momento y también Erika pensando en esa inclusión interseccional en la que todos hemos estado de acuerdo y también haciendo un trabajo de absoluta manera transversal la designación de fondos para este trabajo parece imprescindible en lugares como la Comunidad o Unión Europea parece que hay fondos previstos designados o fondos de cohesión que pueden destinarse en nuestros países veamos por dónde también exigimos reclamamos y demandamos que haya recursos para estos menesteres así que vuelvo a agradecer por la organización de este encuentro a la Fundación Pablo Iglesias a la Fundación por la Democracia así también como el apoyo de la Corporación de Españoles Progresistas a los partidos PSOE y PPD a los asistentes a los que han hecho sus preguntas y a todos ustedes los ponentes expertos y expertas que nos han iluminado con sus exposiciones y que nos han hecho un rato aparte de ameno muy esclarecedor muchas gracias hasta otra ocasión estoy también para todo lo que necesiten de mí y esperamos poder seguir viéndonos y conversando de diversidad inclusiva y de diversidad sexual muchas gracias y buenas tardes gracias Inés gracias a ti que estén bien que estén bien todos chao 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 muchas gracias chao 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 chao